A ver, que te preparo esto. Ya para mí nada, eh. Es al agua. Se limpia. Si está fresca, se limpia. Oye, ¿quién no tengo agua? ¿Qué? Gracias por ver el video. Ooooooooh... Ooooooooh... Y es la onda y te que voy a invad No niñú ríac díde en jadeba carra